¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo una ronda de productos terminados. Hoy os traigo esta manera de vídeo un poco diferente para ver si os gusta más que de la forma normal. Puesto que creo que enfocando mejor el producto y teniendo el producto delante, vais a verlo mejor, vais a ver cuál es la marca bien. Tengo aquí algunas cositas y vamos a ir brevemente pues comentando todos los productos terminados que tengo. En primer lugar os enseño esta agua micelar desmaquillante. Es esta nueva de Garnier, que es la Skin Active, como bien veis. Como bien veis tiene dos componentes, tiene el agua micelar normal y después tiene como una especie de aceite. Una vez que lo mezclamos se queda así. Y bueno, como bien veis lo tengo un producto terminado y tengo lo que es el aceite por aquí, porque no me ha gustado nada. Quito el maquillaje, necesito gastar 4 o 5 algodones y prefiero otros productos a los que yo estoy más acostumbrada que con un algodón y una pasada casi me lo quita entero. Y después, después de desmaquillarme con este producto, yo necesito ir al baño, coger jabón y lavarme la cara para dotarme la limpia. Entonces no es el tipo de desmaquillante que yo busco. Yo con los demás desmaquillantes no necesito primero gastar muchos discos de algodón y después tener que lavarme la cara con agua y jabón. Es de 400ml, ya yo creo que esta la podéis encontrar en diferentes páginas web. Es la que solemos comprar, pero yo esta la compré en Carrefour. Lo que haré, que es lo que iba a hacer, lo que pasa que me he esperado a grabaros el vídeo para daros mi opinión. Le voy a poner, cuando se vuelva a su estado normal, lo que voy a hacer es quitarle el aceite y utilizar el agua micelar para mi desmaquillante casero. Y no lo volveré a comprar porque no me gusta. Lo siguiente que os muestro en productos terminados son estas tres bases de mini de la marca Better. Better yo la consideraba bastante buena. En pinza para las cejas y tijerita porque lo que es en productos no me han gustado nada. He intentado dar la oportunidad a las tres, no me gusta el tono de ninguna, así que es cierto que tiene un olor agradable. El packaging también es muy bonito y vintage. El precio era de 1,50€, las compré en Primor cuando salió esta colección. Pero señores de Better, lo que son las bases, no hay por dónde cogerlas. Las intenté degastar para grabar vídeos, ya que hay vídeos de maquillaje que yo grabo y nada más grabar me hago la foto y me quito el maquillaje, no veo ningún sitio. Y las tengo ahí y sé que no las voy a gastar nunca porque ni el tono me gusta, se quedan demasiado aceitosas. Ni mezclando los tres tonos, ni uno ni otro con diferentes cantidades de productos, llego a conseguir un tono bonito. Entonces, esto lleva ya aquí tiempo en mi tocador y al final las voy a tirar. Lo siguiente que os enseño en la cajita, porque ya os digo que tiré el tarro. Gasté esto del Arroz Possei, el Efeclar Duo Plus. Como bien os hablo del Arroz Possei, el Efeclar Duo Plus es tratamiento de imperfecciones, corrector y desincrustante. La verdad, chicas, que esto con árbol del té es el mejor tratamiento efectivo de un día para otro. Pieles con acné o cualquier cosa. Como bien sabéis, yo he estado otra vez un poco bastante enferma y otra vez tengo la piel disparada. Y me dio otro brote de acné. Yo tengo la piel normal y no me ha hecho falta ni gastarme dinero en cremas ni nada. He cogido árbol del té con esto y en tres días se me ha quitado todo. Ahora lo que pasa es que tengo la piel muy, 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 muy seca, pero todo esto es por los tratamientos que me han puesto y eso. Y nada, lo he terminado y esto yo siempre lo compro en Primor, que es donde está más barato. Así que tengo aquí la cajita para reponerla. Otra cosa que doy ya por terminada es este Chunkilip de W7. Primero que hace mucho tiempo que lo tengo, después derretido y tercero que ya este color no me gusta. Así que a la basura que vaya. Lo siguiente que en este producto terminado tengo es esta espuma de baño. Es de la que venía en la revista, en la Sensation de arroz blanco, arroz de leche y cherry blusón. Cuando vuelva a salir a la revista, pues supongo que lo volveré a comprar. Lo que pasa es que estos olores a mí tan fuertes como que me, estos olores se me hacen un poco pesados para utilizarlo todos los días. De la misma gama también he terminado este esfoliante corporal. También es de Organic Rice y cherry blusón. También venía en la revista. Le queda un poco pero ya lo voy a poner en producto terminado. Me ha gustado mucho este esfoliante. También he terminado, aunque le queda un poquito, este spray recuperador de rizos. Está bastante bien, el precio es bastante bien, es de Deli Plus. Pero no lo voy a volver a comprar más porque he descubierto que es uno de Pantene, que es un gel que me deja el rizo mucho más marcado. Y no se me cae a lo largo de las horas. También he terminado este gel de chocolate y naranja. De Yaya o Ciasca, como ustedes le digáis. Es un jabón de ducha que huele bastante a naranja. Y un poco a chocolate y por el precio que tiene, pues sí volveré a repetir con él. Lo siguiente que os enseño es de la marca Bifaz. Y es esta guavicelar de bebé. Y como bien veis, he gastado un poco porque le he dado bastantes oportunidades. Pero aparte de que no desmaquilla, porque aunque ponga agua micelar, no quiere decir que no sirva para desmaquillar. Pero sí que os puedo decir que esto me ponía la cara súper irritada, súper roja. Lo compré en Primor. Tiene un precio bastante económico. Trae 500 mililitros, pero de verdad que esto se supone que está diseñado para los niños pequeños. No quiero ni imaginar que tenga un poquito de alergia o algo. No sé cómo os irá a ustedes, pero a mí en mi rostro no lo puedo probar. Me pica muchísimo. Y ya os digo que me pone la cara súper roja. La utilizaré para lavar pinceles o brochas o algo. Para quitarle un poco más lo que es la suciedad. Pero en mi rostro esto no lo toca más. Lo siguiente que os enseño que me ha encantado es este limpiador de Tony Moly. Es de arándanos. No puedo leer lo que ponía en español porque ya está borrado. Le queda un poco, pero ya cuando termine el vídeo lo voy a cortar para utilizar lo que queda. Me ha encantado. Yo tenía 180 mililitros, costaba 3,90 euros. Y era uno de los limpiadores que más me gustaba porque te dejaba esa tirantez como de limpieza en la cara. No sé si me estáis entendiendo. Hacía un montón de espuma, oleaba muy bien. Y me dejaba la cara muy luminosa. La verdad que he ido a comprar, había dos o tres clases diferentes más. Estaba el de naranja y el de cerezas o algo así. Pero el día que fui a volver a reponerlo, pues ya no quedaban. Y eso es algo que no me gusta. De esta marca, ese tipo de limpiador no lo había. Y en Primor, que es donde lo suele haber, pues tampoco. Entonces, esas son las cosas que no me gustan de cosas que he probado y me gustan. Que después, cuando tienes que reponerla, pues te ves negra para reponerla. Y siempre tienes que estar cambiando constantemente de cosas que te gustan porque no las encuentras. Lo siguiente que he acabado es esta acetona pura que es quita en malte especial para uñas permanentes. Está súper bien de precio. Trae 200 mililitros y quita bastante bien lo que es la manicura permanente. Ustedes sabéis que yo siempre las tengo a la francesa con manicura permanente. Menos ahora que me estoy dando otro pequeño respiro. Porque con toda la falta de oxígeno y todo, pues mis uñas se me abren capas. Y la verdad que todo el cuerpo me está pasando factura. Entonces, ahora mismo las llevo pintadas normales. Y esto es un producto que no me puede faltar mis básicos de manicura. Lo siguiente que salen por aquí son estas tallitas de la marca Carrefour Baby. Estas tallitas yo las utilizo para limpiarme cuando me hago muestras o para limpiar el exceso de un pincel o algo. No me importa la marca. La verdad, cada vez que voy a un sitio diferente, tengo tallitas diferentes. Porque el fin de esto es, pues, limpiarme muestrecitas o excesos que yo me descargo aquí los pinceles o lo que sea. Y me han gustado bastante la verdad. La siguiente que sale, como siempre, en casi mis vídeos de productos terminados. Son tallitas y utilizo estas debites de pieles sensibles y secas. Van bastante bien. Yo no me suelo desmaquillar con tallitas, ya lo sabéis. Esta es Trimineral Complex. Se desmaquilla y tonifica cara y ojos. Nunca me falta un paquete de tallitas, la verdad. Normalmente estas me suelen gustar bastante de las que hay. Calidad, precio, están bastante bien. Ya os digo que yo no me suelo desmaquillar con tallitas, pero para quitarme un exceso, o si simplemente he salido y me he pintado las rayitas y las pestañas o lo que sea, pues siempre me gusta tener un paquetito de tallitas. Por aquí sale otra que esta de Mercadola es. Estas son de Mercadona, de piel seca sensible. Yo estas tallitas las utilizo para lo mismo. Para limpiar pinceles, para limpiar las paletas cuando termino de utilizarlas. La verdad es que me gustan bastante y tienen un precio bastante asequible. Gente que sale por aquí, como no, es muy raro que yo haga un vídeo de productos terminados y no muestre mascarillas de este tipo. La verdad es que he gastado bastante más, sobre todo me estoy proponiendo gastar las que tenía del año pasado, de estas de fresa y todo eso que compré. Pero estas son las que tengo aquí para mostraros. Como bien sabéis, estas mascarillas de Skin 79, la que más me gusta es la del Panda. Yo no sé si ustedes la habéis visto, ya supongo que a estas alturas sí, pero guardé una para que ustedes les vieran. Porque siempre hay gente pues que por H o por B no las ha visto. De todas maneras yo subí un par de fotitos a Instagram, a Snapchat y todo eso. Estas son mascarillas de papel. Estas en concreto es de Panda. Y de verdad que, digamos que de todas las que he probado, esta es la mascarilla que, como os explico, que cuando tú te la quitas y te enjuagas la cara y al día siguiente, es la única que tú dices que es verdad que te notas la luminosidad que promete. ¿Veis? Es muy graciosa. Viene muy empapada en productos. Esto es de papel, es de una tela bastante buena. Porque las demás no vienen tan buenas como esta. Y ya os digo que de todas las que he probado, la del Panda es la única, así que es la que siempre repito y me gusta. Esta es la del Mono. Esta es con ácido hialurónico para hidratar. He estado probando estas mascarillas. Ya sabéis que yo siempre he utilizado las de aloe vera. Valen un eurito cincuenta. Esta es purificante. A base de algas para conseguir una piel luminosa y radiante. Dejando una sensación refrescante en la piel. La verdad es que yo me puse esto y pasó por mis rostros sin pela ni gloria. Sí que es cierto que está muy... Viene muy impregnada de productos. Y no me llegó a hacer nada. No me noté yo la piel diferente con esto. Tengo que ser sincera. Yo probé esta que me equivoqué pensando que era la de aloe vera. Y es de árbol del té. Huele un poco a árbol del té. Viene bastante impregnada. También me gustó bastante. Y me quitó un poco de arrojeces. Y me mejoró bastante dos o tres granitos que tenía. Lo siguiente que sale por aquí. Es este... El Natural Concealer. Es un corrector así. Viene en formato como si fuera tipo gloss. Es corregiros un poquito. Así para el día a día. Este corrector va muy bien. Pero si queréis un maquillaje que os dure bastantes horas y eso. Antes que este os recomiendo otro. Lo siguiente que os saco. Lo siguiente que os saco. Es esta muestrecita de rímer de pestañas de Mike Afuerebe. Me ha gustado bastante la verdad. Deja unos pestañones que no veas. No descarto a lo mejor en un futuro poder comprarla. Por último os enseño el Air Brown Dessinger de Kiko. La verdad que a lo primero no me gustaba nada. Pensaba que era agua chirri. Ya me lo eché y esperé que se secara. Y se me quedaron las cejas super fijadas. Y desde entonces calidad-precio es uno de los que más me gustan. Eso sí, es echártelo y tienes que esperar a que se seque. Para que la ceja se quede fijada. Y por último en este producto es terminado. Os saco dos muestrecitos del Pore Professional de Benefit. Me ha gustado muchísimo. Es verdad que alisa muy bien los poros. A estos dos les queda todavía un pelín. Lo que pasa es que tengo que cortarlos. Puedo exprimirlos bien, bien, bien. Y ya dejo el cortado para la última sesión que lo vaya a utilizar. Y bueno, la verdad que hunde muchísimo. Estas son muestras que me dieron gratuitamente. Y no descarto comprarme el de tamaño original. Porque es un producto de verdad bastante bueno. No sé el precio que tiene. Pero que con estas dos muestrecitas he tenido para bastante tiempo. O incluso si lo venden en mini talla. Pues no descartaría comprar la mini talla. Que los truqueras, hasta aquí el vídeo de hoy. A ver qué tal os parece este formato. Así lo veis mejor o qué. De todas y todos sois mis Truky Princess. Y nada. Que os mando un besito muy grande para todas y para todas. Y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!